Linda, aquí estoy, como me pediste, como debo de estar contigo. Me cuesta saber qué decirte. A ver, ¿por qué no podemos volver a iniciar? Deja que hable nuestros sentimientos. O sea, estoy convencida de que en este tiempo que estuvimos separados, los dos maduramos y sí, no tiene caso darle vueltas. Ya me confesaste lo que sientes y... Axel, la verdad es que yo me he esforzado en concentrarme en mi trabajo, en los casos de la fundación, con mi familia. Pero la realidad es que tampoco he podido dejar de pensar en ti. Osh, me chocas complicado. Es que fuiste un tonto. No valoraste lo que teníamos cuando lo intentamos. Ya sé, ya sé, linda. Y no hay una mañana que no despierte repetido por eso. No hay una canción que no me recuerde a ti. Noche en la que no desees estirar la mano y tomar la tuya. Por favor, déjame demostrarte que he cambiado, que te valoro. Que eres lo más importante en el mundo para mí. Y que también estoy trabajando, tanto en el hospital como en la empresa. Porque quiero estar a tu altura. Porque te quiero hacer inmensamente feliz. Mira, para empezar, vamos a tener que hablar con nuestras familias seriamente. Planear cómo vamos a enfrentar el mundo.